bienvenidos a un nuevo episodio de arkis decoración tu canal de decoración de interiores y arquitectura en youtube el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante relacionados con las fachadas de casas sencillas se trata de un tema que nos han solicitado con frecuencia miles de usuarios que acceden semanalmente a nuestro canal de arquitectura y decoración comenzamos la fachada es el parámetro exterior de cualquier edificación cuando hablamos de una casa moderna se puede encontrar la fachada frontal fachada lateral o trasera está junto con la cubierta es uno de los elementos más importantes en una casa moderna actúa como la primera barrera frente a los factores climatológicos externos que pueden afectar tu casa como lo son la lluvia el sol la nieve el viento entre otros en este interesante vídeo puedes apreciar una gran cantidad de fachadas que han sido diseñadas de forma sencilla para ajustarse a tu poder adquisitivo se trata de fachadas finamente elaboradas y que se se adaptan por completo al diseño de la casa que se construye para la construcción de estas fachadas exteriores se debe considerar la estabilidad preservación y seguridad de la edificación por lo cual es fundamental que los materiales a seleccionar sean de buena calidad calidad y brinden estas cualidades en el mercado local existen una gran variedad de materiales para el recubrimiento de tu fachada se pueden emplear recubrimientos como pintura de látex que dentro de los materiales para fachadas es de los más económicos y que a pesar de ello en diversas marcas ofrecen propiedades añadidas que sirven para proteger completamente tu fachada de la intemperie aún se mantiene la idea de recubrimientos de ladrillo piedra natural o piedra artificial como es el caso de las cerámicas pero cuando hablamos de fachadas modernas se emplean materiales como paneles de aluminio el vidrio y materiales de última generación el mantenimiento de estas fachadas permite preservar la imagen de la edificación velar por la vida y la salud de lo que habitan tu casa en los mantenimientos de fachadas muchos propietarios deciden cambiar los colores de la misma para de esta forma tener un aspecto mucho más agradable hay quienes dicen que las fachadas de las casas son la mejor carta de presentación de un buen proyecto arquitectónico básicamente representan una gran cubierta que es capaz de envolver a los espacios de los espacios internos de una manera magistral es justo por eso que la selección de tu fachada dependerá mayoritariamente del estilo de cada propietario pero en definitiva la evaluación de todas estas posiciones en el mercado requiere de la participación directa de un arquitecto así que si dispones de uno no te olvides de solicitarle una consulta y a continuación te dejamos con una breve exposición de fachadas de casas que han sido decoradas considerando tu poder adquisitivo se trata de fachadas económicas que puedes implementar en tu propia casa para darle un aspecto mucho más funcional y elegante te invitamos de igual forma a suscribirte a nuestro canal para que estés pendiente de los nuevos episodios que estaremos publicando para ti en Arquidecoración y Arquitectura te dejamos mirando estas fachadas y adopta estas ideas no te olvides de comentarnos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.